muy buenas chicos sean bienvenidos a un amigo vídeo estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre goró el general más perrón vale chicos porque quería hacer este vídeo antes del vídeo de los artefactos es que he logrado hacer la historia de goró me ha gustado aparte de que la señora gina le amo señora gina rico quienes no saben quién es la señora gina pues este sonido que está aquí pero para eso les dejo que lo vean en su historia no vamos a hablar de su historia como tal si no vayan a buscarla en el juego está disponible cambiándola por tres llaves y el día de hoy vamos a hablar de goró al parecer mucha gente ha olvidado que este personaje va a ser un soporte y nos hemos enfocado en albedo en algún momento yo leí que precisamente este personaje iba a estar pues si no bloque en su momento también les dije sin conocimiento simplemente por saber que iba a ser un personaje cuatro estrellas probablemente iba a ser un soporte y por lo que habíamos visto el link y lo que sea había pensado que iba a ser un soporte decente que podría cambiar el lugar de albedo chicos el día de hoy les voy a mostrar que si efectivamente si vale la pena tirar por este personaje porque está broken quizás no va a ser porque usamos a bennett el arcón tejeo como la comparativa como el mejor personaje de soporte pues bueno goró hasta el día de hoy si obviamente haber otro personaje soporte como pudiera ser en este caso son y con su escudo lo único que hace no hace nada más que poner un escudo cubrirte que de por sí ya es suficiente por ejemplo para personajes como juta o pues bueno goró el día de hoy les voy a mostrar que goró puede hacer curación goró puede hacer aumentar el ataque goró puede aumentar la defensa y encima está broken y fácil de armar vale no me voy a meter en una conclusión completa con él solamente les voy a hablar de algunos puntos y los voy a mostrar porque la guía completa el personaje la voy a dejar hasta que lo tengamos en vivo hasta que lo tengamos probado vamos a usarla el ser más o menos no decente y me parece un personaje fenomenal vámonos al vídeo muy bueno chicos ahora sí después de haber desdicho esa pequeña notificación primero quiero mostrarles cómo van a poder obtener al a este personaje o su prueba vale simplemente chicos hay que venir al apartado de las misiones vale hay que conseguir obviamente misiones legendarias hay que desbloquear las misiones de goró que en este caso están en proceso punto con la de beido vale en este caso yo he conseguido todas ya lo he visto vale hay que conseguir la ruta que dice imitador profesional ya hacer un evento en una zona un poquito lejana de ésta venir aquí y goró nos va a permitir utilizarlo contra los factores si bien la prueba no es una prueba completa que permita que tú saques el máximo partido del personaje sí que te permite ver tanto habilidades posibilidades de armado posibles armas entre comillas te deja ver también sus constelaciones te lo dan en constelación 3 y te lo dan con uno de los dos sets que considero que pueda ser de los mejores para este personaje si bien el set que vamos a probar o que viene predefinido últimamente en estos personajes es el de nobleza y no le vamos a sacar entre comillas el mejor partido del personaje sí que perdón a este personaje le vienen específicamente muy bien el set que le pusieron desgraciadamente no lo pusieron con su mayor capacidad pero sí que está bien nivelado para un personaje como de su clase es decir tiene valores reales que aproximadamente usted puede conseguir en un soporte esto ya depende de cada quien lo único es que tiene una variante con el nuevo set en el cual puede ir mejor bien dicho esto pasemos a ver el personaje directamente el chico del personaje tiene cuatro ataques como podemos ver aquí arriba ya tiene cuatro ataques el ataque cargado y el ataque descendente obviamente el ataque cargado va a ser de daño geo como todos los arqueros de referente a su tipo de elemento va a tener el ataque descendente que imagino que es de las flechitas el de toda la vida en este caso no lo voy a poder ver porque pues obviamente no tengo el portal viajero geo ya y esto va a aumentar con el daño es decir con el ataque del personaje etc con la bola perdón con el nivel de la habilidad etcétera vale cuáles son sus cuatro ataques aquí se los muestro son 1 2 3 y 4 vale listo no hay más del personaje un segundo habilidad chicos que es en este caso defensa integral canina ya básicamente lo que hace es poner un estandarte y dentro de dentro de este estandarte dependiendo cuántos personajes ellos tengamos en el equipo pues nos va a dar una de tres habilidades ya obviamente esas tres habilidades se van a sumar de acuerdo a la cantidad de personajes que tengamos por ejemplo aparte del daño geo que va a infligir la habilidad solamente por activar la que no se ve afectado por ningún otro valor solamente el daño que dice aquí y obviamente el ataque es decir si tenemos por ejemplo 200 ataques pues va a ser 200 por ciento de daño geo cuando se active la habilidad ojo con esto vale el aumento de la defensa que le va a dar al personaje con al tener solamente un personaje en el campo que es esta parte de aquí donde dice robustez la defensa aumenta la defensa va a ser esta cantidad vale esta cantidad va a aumentar fija en función del nivel de la habilidad no en función de la defensa de goró abusado con esto vale en función de la defensa habilidad porque si fuera en función de la habilidad de goró pues nos daría a 765 defensa lo cual no es específicamente no es eso vale por lo cual hay que tener mucho cuidado con esto si bien la defensa no es una gran cosa para goró puede ser que para otros personajes esto se convierte en ataque como en el caso de noel vale dicho esto si tenemos dos personajes va a obtener la defensa que ya comenté y aparte va a obtener un aumento a la resistencia de la interrupción no dice cuánto va a ser ese aumento que es algo malo por así decirlo porque no dice pero si va a obtener un aumento supongo que algún porcentaje esto no sabemos exactamente cuánto será salvo que lo busquemos en internet y obviamente se nos voy a decir posteriormente cuando haga el vídeo del personaje obviamente cuando tenga cuando haya tres personajes esto no lo recomiendo porque lo he probado y se los voy a mostrar aquí en vídeo rápidamente no recomiendo que lleven tres personajes o porque se desperdicia si bien vas a ganar un daño de bono daño geo recordemos que si lo ponemos por ejemplo con noel y próximamente hito y le ponemos el set nuevo ya vas a estar ganando daño geo no necesitas excederte en daño geo por lo cual no lo veo tan necesario y además para romper escudos y lleva triple geo pues te vas a quedar con solamente un personaje elemental con lo cual te vas a ver el problema de tener que meter muchísimo daño que en este caso el único que podría cubrir ese espacio sería bened para aumentar más el daño de lo que o además del daño de él además del daño del doble combo de geo con lo cual no lo veo tan rentable o funcional ya lo veremos más adelante cuando salga el personaje bien dicho esto tenemos lo que es el colmillo de la victoria de la victoria simplemente es lo mismo que la habilidad normal ya esto que quiere decir que si tengo el último tengo la habilidad me da igual la única diferencia con colmillo de la victoria y defensa integral canina es que la defensa integral canina que es la habilidad de la e va a poner el campo ubicado en un lugar y no se va a poder mover de ahí ya el colmillo de la victoria divina de la victoria perdón sí que se va a poder mover va a ser una habilidad que te va a seguir durante nueve segundos ya te va a seguir además el daño de la habilidad sí es decir cuando active este ultimate sí que va a hacer daño en función a la defensa de goro ciento cincuenta y siete por ciento en función a la defensa seguro el daño causado además estabilidad o ultimate va con la de la que me parece que es el ultimate si no me recuerdo va también a cada 1.5 segundos va a meter un daño aproximado del 98 por ciento de la defensa de goro esto que quiere decir que todos aquellos enemigos que estén en ese campo o en esa área de efecto van a recibir daño geo en el 98 por ciento de la defensa de coro esta sí se ve afectada por la defensa oro lo que quiere decir que oro va a ser un personaje que tiene que armarse con mucha defensa vale dicho esto hacemos a la siguiente parte contra viento y marea simplemente lo que va a hacer es que al realizar el colmillo la victoria es decir este el ultimate vamos a aumentar 25 por ciento más nuestra defensa de los miembros del equipo ya 25 por ciento por 12 segundos listo cuando se active la habilidad de colmillo si tenemos contra viento y marea pues vamos a aumentar más nuestra defensa lo cual beneficia agoró beneficia a todo personaje que use defensa a ninguan va a ser la única desgraciadamente que no le va a afectar esta habilidad porque porque ninguan sus ataques no se benefician a través de la defensa sino por el ataque normal con lo cual ninguan no es un personaje que vaya a sacar el mayor provecho a este personaje vale así que mucho cuidado con eso ya si bien la defensa le va a servir a ninguan para aguantar más daño pues no va a ser necesario y ahorita más adelante voy a decir por qué tenemos favor recíproco el cual aumenta el daño de los siguientes ataques de oro en proporción a su defensa el daño de la habilidad de defensa de gran canina que es esta habilidad aumenta en un 156 por ciento de su defensa entonces si también le va a afectar con este favor recíproco recordemos que la defensa canina no se vería afectada porque por la defensa de oro para hacer daño el daño simplemente se vería reflejado por su ataque y esto con fervor con favor recíproco si se va a ver afectado y el daño de la habilidad colmillo de la victoria que es el ultimate ya también va a aumentar en un 15.6 su defensa de en sus daños de la defensa de las rojas perdón el daño de las rocas recuerden que este estabilidad hacía un daño de aproximadamente 157 por ciento además de ese 157 le vamos a agregar un 15 por ciento más de defensa con lo cual el personaje ya desde aquí me está diciendo que va a ser súper súper defensivo de ahí tenemos la última habilidad que esperado perro rastreador que básicamente hace la misma función que aquí hace la misma función que cree para buscar materiales en el mapa esto no creo que lo necesiten ya existe el mapa del juego así que es una habilidad desechable entre comillas que no tiene una función salvo para aquellos que no les gusta explorar fuera del juego en el mapa y usar otras herramientas lo realmente importante de oro va a venir en sus constelaciones lo cual lo va a hacer hiper mega bueno no lo hiper mega roto pero sí muy funcional para personajes como por ejemplo ya lo dije si bien no él no va a sacar el mayor partido entre comillas de la constelación 4 de oro sí que le va a sacar partido en muchas otras cosas vale por ejemplo tenemos la constelación 1 la cual básicamente va a infligir un daño geo contra enemigos mientras están dentro del área esto ya lo hacía y el tiempo de espera tanto de una habilidad como la otra se va a reducir en dos segundos y cuando se haga o inflija un daño geo a los personajes dentro del estandarte general es decir dentro de la habilidad de oro vale con lo cual pues vamos a tener más rápido la habilidad y bien la habilidad se va a hacer pero más permanente está de aquí recordemos miren cuánto dura tiempo de espera 10 segundos o sea que vamos a tener siempre estabilidad siempre 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 entonces cuál es el caso de tener el último del último tiene movilidad te puede mover por toda la zona de tú quieras durante nueve segundos y eso vas a aprovechar esa realidad mientras esté a una de las dos no va a funcionar la otra esto qué quiere decir por ejemplo si metes primero defensa integral y luego mete la última se desactiva defensa integral y entra en cola con lo cual colmillo pues se va a poder mover con oro con el personaje que esté activo que esto se lo voy a mostrar y posteriormente pues bueno si activamos defensa cuando esté activado colmillo la victoria no se va a activar se va a mantener colmillo con lo cual hay que tener cuidado en esa parte bien la tercera constelación pues ya sabemos que sube los niveles y la realmente constelación importante la cual hace y había comentado en su momento en la constelación 4 de oro es la más rota del personaje es que cuando el área de gloria general posee los efectos de incrementar quien que era el inquebrant habilidad o fragmentación es decir que tengan dos personajes o o dos o tres personajes o dentro de la gloria del general la vida de cada la reparación de vida de cada se va a pase hoy la recuperación de la vida cada 1.5 segundos en lo que pase la habilidad vas a recuperar 50 por ciento de vida de la defensa de oro ojito con esto qué quiere decir esto bueno de qué me sirve eso bueno en este caso oro en esta build no fue hecho con defensa tiene una defensa muy baja ya si nosotros ponemos un ser más o menos común oro va a tener aproximadamente o puede llegar a tener 2000 de defensa ya 2000 de defensa con lo cual aparte de sus bonificaciones por habilidad por talento por lo que tú quieras va a incrementar su defensa pongamos un ejemplo de 2500 de defensa ojo con esto ya si yo activo defensa integral canina ya si activo defensa integral canina con esto qué es lo que va a pasar cuando yo active miel ya cuando yo active miel o estabilidad voy a empezar a curar cada 1.5 segundos si es el 50 por ciento la defensa de oro me va a curar por ejemplo si son 2500 me va a curar 1250 si la habilidad dura 10 segundos ojo con estos 10 segundos entonces aproximadamente me va a estar curando unos 4000 4 por los otros 3000 pero recuerden el colmillo de la victoria tiene el mismo efecto que la defensa integral canina solamente que con movilidad que quiere decir esto que si por 3 por ejemplo por por 10 segundos me curaba por ejemplo 3000 mil por cada por cada tic que recordemos sería 1.5 estamos hablando de que sería aproximadamente 6 como 6 mil de curación si bien no va a ser una curación rápida va a ser una curación constante con lo cual pongo defensa canina luego la ulti se me acaba la ulti a los 9 segundos vuelvo a activar defensa integral y siempre voy a tener activada qué cosa mi curación con lo cual va a ser un perma curación lo que va a tener oro de manera constante que quiere decir esto puedo cambiar entre noel puedo cambiar entre oro puedo cambiar entre otro personaje y otro y otro y otro y otro y mantener mi curación o sea prácticamente vas a ser entre comillas no digo invencible pero vas a aguantar muchísimo porque porque lleva personaje o lleva personaje con defensa no te van a hacer mucho daño y curo te va a curar lo suficiente para permanecer en el campo y si eso no fuera suficiente tenemos la constelación 6 tras una defensa integral canina vamos a aumentar el daño crítico geo de todos los miembros del equipo o sea si llevas a un personaje te va a dar 10% más de daño crítico geo ojo no es para todos los personajes que vayan en equipo solamente es el daño crítico que puede hacer un daño geo por ejemplo la habilidad ultimate d perdón de ninguan la vida última de noel la vida última de albedo la vida última de hito la habilidad última de yung ying todos los personajes y la unidad última del viajero siempre y cuando se activen dentro de la habilidad de o de la vida que vas a hacer si llevas un personaje en este caso solamente oro 10% más si llevas a dos personajes 20% si llevas a 3 40% de daño crítico una borrada ya no digamos el 40 porque yo como ya les dije es muy complicado matar a personajes bajarle sus escudos y en el abismo hay muchos personajes que usan escudos por lo cual no considero que sea buena idea llevar tres personajes geo pero ahí está bien dicho esto les muestro cómo funciona ahora simplemente pongo la habilidad aquí está me hago pato un rato un rato un rato un rato un rato un rato se vuelve a reiniciar la habilidad y ya la tengo para activar y lo otro que hay que mostrarles es que básicamente hago esto en este caso yo llevo dos personajes porque ya lo he probado antes precisamente para bajar escudos y no tener problemas vuelvo a meter esto meto a oro nuevamente su habilidad y si quiero utilizar el ultimate se destruye la vida anterior y me muevo como lo recuerda que tiene el mismo efecto me voy con coro me voy con coro y ahí tengo el efecto tengo el efecto del perrito ese alado mío el perrito y el perrito se acabó pues vuelvo a meter la última de oro y me sigo curando y me sigo curando y me sigo curando que pongo a venet que pongo a venet y me sigo curando 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 sigo comer en este caso vuelvo a oro me sigo curando me sigo cura obviamente aquí no me está curando porque no tengo la contención 4 pero así es oro así que chicos yo voy a tirarle por este personaje que va a hacer usted espero les ha gustado este pequeño vistazo ahora chicos si no me meto a explicarles muchísimo y darles ejemplos y sets y esto y el otro pues bueno es porque quiero dejarlo para cuando el personaje salga considero que los mejores sets que le pueden poner en este caso agoró va a ser de manera rápida y posiblemente hasta no probarlo este set está bueno pero hay que ponerlo en modo defensa con lo cual recuerda le va a aumentar el ataque a los miembros y encima le da daño de habilidad a la definitiva con lo cual es bastante bueno si bien este probablemente se desperdice esto no porque lo pasas para otro personaje otra de las cuestiones que puede usar goro puede hacer el nuevo set que tiene noel recuerden que el nuevo set cada tantos segundos va a aumentar qué cosa la defensa no por sabes si bien cambias al dps luego regresa oro vas a tener el bono de defensa y daño con lo cual va a aumentar la defensa tanto no el tanto en otros personajes etcétera 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 recuerden que las habilidades se ven en función negro así con los chicos armas antes de que se me olvide porque me estoy haciendo pato con esto las armas de goro chicos el arma goro es un personaje que pide en un ultimate 80 por ciento si bien al parecer no requiere tanta recarga de energía y genera buenas partículas pide 80 por ciento de 80 por 80 de energía con lo cual es un personaje que de calle vamos a necesitar por lo menos 200 de recarga de energía hay muchas armas pero esto lo voy a hablar próximamente en otro vídeo donde hablemos así que chicos yo me pido nos vemos hasta la próxima gracias por el vídeo y si les gusta dejen un like comenten suscríbanse y compartan y nos vemos en la guía de oro cuando lo tengamos al personaje nos vemos hasta la próxima bye